El objetivo de esta presentación es saber representar los símbolos que se utilizan en el mapa de la cadena de valor para dibujar, digamos, el movimiento de materiales. En toda cadena de valor hay un movimiento de materiales y un movimiento de información. Y lo que vamos a mostrar son los vídeos, los símbolos que representan el movimiento de materiales. Para ello, primero haremos una pequeña introducción, luego veremos los símbolos principales, al menos del mapa presente, y finalmente unas conclusiones. El mapa de la cadena de valor es una técnica para representar gráficamente las operaciones en una empresa, ya sea una empresa de fabricación, ya sea una empresa de servicios. El objetivo es averiguar cómo va fluyendo el producto o el paquete de papeles o la información en una organización para que el producto se convierta de materia prima o producto inicial en producto acabado. Esta técnica de representación en algunas empresas se llama MIFA o Material Information Flow Analysis, que es el objetivo del mapa de la cadena de valor. Bien, los primeros símbolos que encontramos, los básicos, serían el de cliente y proveedor representados con una nave con diente de sierra. Dentro de esta caja, en función de ya sea de este símbolo, en función de ya sea cliente o proveedor, tenemos que poner los datos principales para uno u otro. Entonces, para el cliente habitualmente es la demanda, los turnos de trabajo, la capacidad de embalaje, cosas que condicionan el proceso y que nos van a condicionar a nosotros. El proveedor no suele estar condicionado por esto de la capacidad que tenemos de presionar al proveedor, pero hay veces que nos impone determinados tamaños de lotes y determinadas circunstancias que si es necesario reseñar, reseñaríamos dentro del símbolo. Bien, el otro símbolo, el símbolo estándar, el símbolo que más se utiliza, es el de las cajas de procesos, representados como un cuadrado. La dificultad de este símbolo, de hecho, consiste en saber dónde empieza una caja y dónde acaba una caja, ¿vale? En el mapa de la cadena de valor, representaremos dentro de una caja, todos aquellos procesos o aquel proceso que entra por lotes y sale por lotes. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo del mapa de la cadena de valor es representar posibles desincronizaciones entre toda la cadena de valor. Si tenemos varias operaciones diferentes que están perfectamente sincronizadas, sin pérdida de material, sin pérdida de flujo de información, la representaríamos como una única caja, ¿de acuerdo? Por eso lo que buscamos representar es aquella movimiento de piezas que se mueve en un flujo no continuo. El lote podría llegar incluso a ser de uno, pero yo hago una pieza, la saco y esa pieza, digamos, no sabe por definición dónde debe ir. Necesita un movimiento de información, necesita un movimiento de material en el que se puede perder o podemos perder sincronía, ¿vale? Sería en este punto donde esa caja debe ser representada de manera diferente. ¿Qué información relevante? Bien, este es el símbolo que más información lleva en su interior, pues obviamente tiene que valer tiempo de ciclo, suele llevar tiempo de cambio de lote, el tamaño de lote, si es que existe, si es necesario, tamaño de lote medio y máximo, el número de operarios que interviene y a partir de ahí los indicadores más relevantes que nos permitan saber si el proceso va bien o va mal o en realidad saber cómo va para luego en un futuro poder mejorarlo, ¿vale? Ya sería el FTT, el OE, BTS y cualquier otro indicador que pueda llegar a utilizar la organización. Bien, el anterior era donde se ejecutan cosas sobre el proceso, donde el proceso cambia de estado, lo pinto, lo sueldo, lo proceso, hago algo con él, ¿vale? Luego tenemos los símbolos de almacenamiento, donde distinguimos dos tipos de almacenamiento. El almacenamiento controlado, básicamente sería el almacén estándar, donde alguien representa, cuando alguien escribe, alguien anota una entrada antes de entrar al almacén, ¿de acuerdo? Es decir, sería la clásica estantería donde un almacenero, ya sea a través de un ordenador, ya sea alguna libreta, controla lo que hay dentro de ese almacén y lo que va saliendo. Por contra, tenemos el almacenamiento incontrolado, ¿vale? La diferencia, básicamente, es en este tipo de almacenes no sabemos qué es lo que hay, a no ser que vayamos a contarlo. Es decir, si preguntamos, oye, por favor, ¿me puedo decir cuántas piezas hay aquí? ¿Cuánto producto hay? En realidad, nadie sabe decir todo hasta que se presenta allí y lo mide, ¿vale? Habitualmente, sería, digamos, ese tipo de almacén sería la acumulación de piezas que encontramos al final de un proceso, que es la consecuencia directa de trabajar por lotes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos, por ejemplo, en una prensa de estampación, vamos sacando piezas, en el contenedor caben 200 piezas, y nosotros vamos poniendo piezas, ahí estamos acumulando piezas, pero no sabemos cuántas hay hasta que se llena el contenedor. Y incluso cuando está lleno, nadie da parte de entrada, sino que la dejo esperando que el carretillero se la lleve, y es cuando el carretillero se la lleva y la introduce en un almacén, cuando por fin sabríamos que esa pieza ya se encuentra en ese estado, ¿de acuerdo? Pendiente de pintar, o pendiente de soldar, o cualquier movimiento, ¿vale? Entonces, habitualmente, digamos, es obra en curso, pero no necesariamente. Y habitualmente, son almacenes de poca entidad, pero yo he llegado a ver empresas donde encontramos almacenamientos incontrolados con más de 20 días de producción, porque hay procesos que son problemáticos, el director de calidad no le da tiempo a ir controlando todo lo que va saliendo, y ni siquiera podemos garantizar cuántas piezas ni de qué tipo hay en ese almacén, ¿de acuerdo? Entonces, es bueno diferenciar lo que es un almacenamiento controlado, un almacenamiento incontrolado, porque ellos nos permite atacar las diferentes posibles problemas que existen, ¿vale? Son diferentes posibilidades, diferentes fuentes de error, y es bueno tener esa información y tenerla desglosada en el mapa de la cadena de valor, independientemente de que hay muchos mapas de la cadena de valor que se representan sin este símbolo. Bien, tenemos los procesos, tenemos los almacenes, lo siguiente que queda es representar cómo se mueve el material, ¿vale? Entonces, encontramos dos tipos de flechas básicas en el mapa presente, ¿vale? Es decir, en el mapa futuro se vería mucho más movimiento de material, de otras formas, pero es poco habitual en las empresas, ¿vale? Lo más habitual es encontrar dos tipos de movimiento. El movimiento push, que empuja, y el movimiento pull, que estira. El movimiento push es aquel que el proceso que ha ejecutado el proceso, o lo que quiera que esté haciendo, envía el producto independientemente del que está aguas abajo, quiera recibirlo o no. Si no tiene capacidad, me da igual, yo te lo envío. Si en este momento estás haciendo otra pieza, me da igual, yo te lo envío, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, vendría a ser como yo fabrico según mis órdenes de fabricación, que alguien me ha dado, según lo que me apetece, y yo le envío independientemente de lo que quiero. Por eso se llama empujar, envío el producto. Luego tendríamos el movimiento de material pull, representado como una flecha también en dos dimensiones, pero esta vez sin rayar en su interior, ¿vale? Entonces, la diferencia, ¿cuál es? El proceso solo envía las piezas cuando la demanda el proceso que hay aguas abajo. Es decir, cuando un proceso quiere enviar unas piezas, solo se envían si son solicitadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es el clásico movimiento de un almacén. El almacén no entrega piezas por definición. Del almacén solo salen piezas cuando alguien, más allá del proceso, aguas abajo del proceso, demanda esa cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, habitualmente, digamos, es el que se utiliza cuando tenemos algún tipo de control Kanban o algo parecido. ¿Vale? Aunque no es el objetivo representar, digamos, con esta flecha un movimiento Kanban porque requiere de otros símbolos diferentes propios del mapa futuro. Bien, otros símbolos que podemos encontrar, ¿vale? En empresas relativamente habituales. Bien, es el símbolo del camión. En caso de que vayamos a procesos de otras organizaciones o lo que siempre encontramos casi en la totalidad de los mapas, de mi proveedor viene con un camión o con un transporte y a mi cliente va con un cliente o un proveedor. ¿Vale? Entonces, se utiliza para representar que aquí existe un transporte y existe un transporte de larga distancia, no simplemente una carretilla. Además, se suele utilizar, digamos, el interior del camión, digamos, para poner, saber cuál es la frecuencia con la que ese camión se desplaza. Y este símbolo que vemos en el centro de la diapositiva sería, digamos, un símbolo un poco diferente, ¿vale? Sería no solo su movimiento de material, sino que condiciona el cómo se mueve. Es decir, estamos respetando un fijo. Un proceso lo envía y el siguiente lo proceso en el orden que ha sido enviado. ¿Esto no querría decir que está sincronizado? No, no necesariamente, porque independientemente que se haga en el orden, no sabemos cuándo se va a hacer, no sabemos cómo se va a hacer, ni nada parecido. Y, de hecho, aunque habitualmente se utilice en FIFO, no existe nada que impida que ese producto sea extraído de ese canal de transporte, de ese movimiento de transporte, y, por tanto, que lo podamos utilizar, pero que exista una desincronización. ¿Vale? Es más propio el mapa futuro, pero existen en algunas empresas que simplemente hacen las cosas conforme les llegan en un FIFO estricto, ¿vale? Y esta sería la manera de representar. Como conclusiones, utilizar correctamente los símbolos es clave para tener un buen mapa de la cadena de valor que todo el mundo pueda entender. Pero para que todo el mundo pueda entender, estos símbolos deben ser estandarizados. Todo el mundo en la organización debe compartirlo. Y luego hay que tener en cuenta que si alguno de estos símbolos no representa lo que nosotros queremos, debemos tener en cuenta, como dicen algunos autores, que a veces dibujar un mapa de la cadena de valor es un más arte, es más arte que una ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, estandaricemos en la medida lo posible siempre que podamos, en el 98% de las ocasiones, pero dejemos un 2% de margen para poder hacer variaciones que representen fielmente lo que es mi mapa de la cadena de valor.